Asimismo Javier, estamos justamente nosotros en compañía de una de las abogadas, recordemos este pedido de medida cautelar había sido presentado por Jorge Rolón Luna y Diana Vargas Núñez y bueno, aparentemente se da una cuestión inédita de que se usa la propia legislación que debería ayudar a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia para permitir en este caso que estos adolescentes menores de 18 años permanezcan dentro de instancias de cuarteles, sería Diana, si nos puedes comentar un poco ¿qué es lo que consideran a partir de este rezazo? Sí, a nosotros también nos sorprende esta resolución judicial que es contraria a un precedente del 2007 recordarán que aquel amparo del juez Rubén Riquelme había justamente rechazado aplicando el protocolo facultativo a la Convención de Naciones Unidas sobre participación de niños en conflictos armados entonces, como es que a más de 10 años, habiendo incluso mayor legislación porque recordarán que en el 2007 y en el 2008 respectivamente modificamos primeramente la ley del servicio militar y después la ley del CIMEFOR con relación a la edad mínima de admisión que es de 18 años y habiendo por un lado el protocolo y estas dos normas es claramente establecida como edad mínima a los 18 años hoy un juzgado especializado rechaza una medida que lo que busca es proteger y si bien no conocemos ampliamente los argumentos porque no tuvimos acceso a la resolución al menos de lo que transcriben las Fuerzas Armadas pareciera darle un sentido contrario al instrumento internacional que lo que justamente hizo fue elevar el estándar de protección y aplicando este instrumento, incluso señalando que nuestra legislación no está acorde a él lo que hace es disminuir la protección en un estado en donde 147 adolescentes murieron fueron ejecutados, desaparecidos, torturados en el ámbito de las Fuerzas Armadas y tenemos sentencias internacionales en ese sentido es decir, esta no es una cuestión caprichosa de nosotros los denunciantes o de las organizaciones que vienen ya desde hace muchos años trabajando en esta temática de no más niños en cuarteles pero hoy lamentablemente el Poder Judicial una vez más nos pone en esta situación que fue justamente lo que llevó en los casos anteriores a que tenga que recurrirse al sistema interamericano de derechos humanos porque cuando ocurre una violación se supone que el Poder Judicial tiene que actuar ya sea para proteger judicialmente, para investigar, para condenar y en los casos anteriores, al igual que en este, eso no se dio y por eso se llevó a instancias internacionales En este caso, ya que es el hijo del presidente uno de los niños a favor de los cuales podría haber salido de esta medida cautelar ¿qué es lo que queda en términos legales, atendiendo que el propio presidente está involucrado, digamos, de alguna manera? Bueno, procesalmente lo que se podría es apelar pero esa apelación en este momento está en manos de la Defensoría que aparentemente también está de acuerdo digo aparentemente porque no hemos visto su dictamen propiamente entonces nosotros como denunciantes no somos parte pero igualmente con las organizaciones vamos a evaluar qué medidas tomar, sea a nivel interno o acudiendo al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y sí, claramente es una medida promovida también desde las altas esferas tanto del Ejecutivo como de las Fuerzas Armadas en abierta violación de la ley y el Poder Judicial no enmendó esa situación no protegió a los adolescentes y saca esta resolución contraria a la ley Bueno, entonces es un poco lo que puede contarnos la abogada Diana Vargas Núñez ellos van a estar analizando a ver si procesalmente en términos legales a ver qué es lo que se puede hacer todavía respecto a este caso como dijeron no son parte es la Defensoría la que debería estar velando justamente por los derechos de los niños y adolescentes en este caso pero habría aparentemente un acuerdo entre el juzgado y entre lo que opina también justamente la Defensoría que consideran en este caso que no hay quebrantamiento del marco legal para que ellos permanezcan en los cuarteles a pesar de que la ley ya fue modificada en nuestro país justamente por las muertes que ocurrieron en diferentes años en diferentes cuarteles de menores de edad en esos lugares es lo que podemos informarles respecto a este caso Javier Audiencia